En horas de la mañana dialogamos con el Teniente Coronel Héctor Trujillo, quien informó el avance y condiciones favorables que se vienen dando para la realización del ciclopaseo 2017. Dentro de lo que se ha planificado de este ciclopaseo familiar, Policía Nacional está colaborando en todo lo que es el aspecto de seguridad, considerando que dentro de este aspecto tenemos algunos eventos que vamos a tomar como parte del proceso de seguridad, toda vez que este es un paseo binacional que se lo va a realizar tanto en el sector de Aguas Verdes como en el sector de Guaquilla. Sí, justamente esas son las coordinaciones que estamos realizando, por eso mismo le indico que estamos ya dentro de la planificación tomando en consideración estos aspectos que son importantes para el buen desarrollo de este evento. ¿Hay una especial motivación respecto a la banda de música de la Policía Nacional? Bueno, se han hecho las coordinaciones para que esté presente aquí el personal que está designado a esta agrupación y nos pueda acompañar en este evento que es un evento en donde se va a resaltar la unidad familiar que debe existir en cada uno de nuestros hogares. También informó sobre la detención de 10 personas mediante modalidad de aplicativo en celulares. Bueno, nosotros como Policía Nacional tenemos algunos resultados óptimos en esos días, hemos realizado la captura de 10 personas aproximadamente a través del sistema de información que tenemos instalado en algunos dispositivos celulares que están utilizando los servidores policiales. Este aplicativo nos ha permitido, como le indico, realizar la detención de algunas personas que han sido requeridas por las autoridades a nivel nacional. En el momento actual justamente estamos trasladando a un ciudadano que fue detenido el día de ayer en horas de la noche por presentar una boleta para investigaciones de la ciudad de Quito por presuntamente estar vinculado a una organización dedicada al robo de accesorios. En ese momento igual fue trasladado un ciudadano que fue detenido por vinculaciones con narcotráfico y que conozco está siendo ya juzgado en la ciudad de Guayaquil. Perfecto. ¿En qué condiciones o bajo qué modalidad lamentablemente un heladero ha dejado de existir? Bueno, tenemos la investigación dentro de este proceso. Estamos, como le indico, realizando una investigación frente a este tema y oportunamente les daremos los resultados de estas investigaciones. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro.